Todos los partidos tienen el mismo valor, van a ser todos de los que cuentan y mucho, pero da la sensación de que cuando juegas con un equipo de los que está llamado a estar arriba, tiene un plus, ¿no? ¿Lo percibís así? Sí, porque la verdad que va a decir mucho del nivel al que estamos actualmente. Al final, si supuestamente Burgos va a estar arriba y a nosotros nos gustaría competir para estar lo más arriba posible, no sabemos dónde, pues es una buena manera de saber en el nivel que estamos ahora mismo. Sí, eso también te iba a preguntar. El otro día hablábamos con Toni antes de ir a Morón, ¿no? Porque el partido con Archena no valía mucha referencia, el de Estudiantes fue un poco desconcertante para bien y para mal. Bueno, con la referencia de Morón, ¿en qué punto nos ves? ¿De qué manera crees que llega el equipo? Creo que el partido de Morón fue más complicado de lo que el resultado dice. Es un campo en el que creo que va a caer gente, la verdad. Campo complicado, no sabía nada, un equipo físico. Creo que demostramos que, bueno, salvamos ese primer escollo del primer partido de Liga, ese nerviosismo, un equipo recién ascendido que no tenía nada que perder. Entonces, bueno, desde ahí, nada, seguir mejorando y a ver qué Burgos nos encontramos aquí y ver cómo, pues yo creo que el pabellón va a estar bastante lleno. Creo que es una buena oportunidad para meter ruido en el pabellón y a ver en qué, ya te digo, a ver en qué nivel nos encontramos contra Burgos. ¿Qué tipo de partido imaginas? ¿Un partido de mucho ritmo, de pocos puntos, muy trabado? ¿Qué tipo de partido supones? A ver, cuando estos partidos históricamente suelen ser trabados y muy tácticos, pero a mí me gustaría un partido de mucho ritmo, un partido en el que los dos equipos diéramos por todos lados y que al final pues se llegara con una victoria de Fuenlabrada, lógicamente. Y luego el hecho de empezar a hacerse fuertes en casa, siempre lo decimos, ¿no? Este año el flexicarpo tiene que estar ahí, tiene que estar dando la cara en casa. El año pasado nos costó mucho empezar a hacer de esto un fortín. ¿Lo habláis dentro del vestuario, ese tipo de detalles? Sinceramente no. Lo que estamos atentos es a no perder balones, a jugar bien y hacer lo que nos toca a cada uno. Sí que es cierto que siempre se agradece cuando ves el pabellón lleno y cuando podemos conseguir una buena racha de victorias como conseguimos al final del año pasado. No sé cómo, pero sí que es cierto que te sientes más, no sé si más tranquilo, pero con más empaque dentro de casa, ¿no? Y al final, ya te digo, ves a la gente implicada y eso ayuda. Y eso, bueno, pues parece que te tira para adelante en los partidos, no te voy a mentir. ¿Cómo va el ensamblaje, el engranaje? Al final tratamos de darle una continuidad a la plantilla que acabamos, por unas cosas o por otras. Al final hay nueve compañeros nuevos. ¿Cómo va esa unión? Pues cada vez mejor. Al final, pues lógicamente nos quedan todavía pasos que dar, pero cada vez mejor. Al final son gente que, bueno, su currículum nada va por sí solo, ¿no? Entonces, ya te digo, si tienen el currículum que tienen es por algo y no creo que el ensamblaje dure mucho más de llegar a su forma final, digamos, ¿no? Entonces, ya te digo, creo que va por un buen camino. Ensamblaje y competencia, ¿no? Especialmente en tu posición, en todas, pero especialmente en la tuya, ¿cómo lo estáis viviendo? Con máxima profesionalidad y con buen rollo. Es que ni siquiera creo que tengamos competencia. Al final todos tenemos un objetivo, que es el objetivo de ganar partidos y competir lo máximo posible. Y ya está, y venimos a entrenar al máximo todos los días. Yo, por lo menos a mí personalmente, no lo veo ninguna competencia. Es que me da un poco igual, como si fuésemos cinco. SANA, ¿no? Sí, sí, desde luego, desde luego. Como si fuésemos cinco en mi puesto. Al final el objetivo es el mismo para todos. O sea que, bueno, adelante. O sea, entrenamos todos los días fuerte e intentamos jugar fuerte todos los días. Es que no hay otra historia.